Cintia Fernández contó detalles sexuales de su novio La panelista aprovechó la presencia de Martín Baclini en Los Ángeles de la mañana y reveló cosas de su intimidad. Entérate en la nota Cintia Fernández reveló detalles íntimos de su novio Martín Baclini y sorprendió a todos con varias confesiones sexuales La panelista contó en Los Ángeles de la mañana, con su pareja en el piso, que el empresario es un hombre Es vago a la hora de entrenarse Ángel de Brito le preguntó si esa característica también se trasladaba al plano sexual y Cintia confesó Es el único lugar donde no es vago Después, es vago Duerme tanto que parece que está hibernando Y detalló, en el tema íntimo no es vago Es como que se despierta para ese momento y después sigue durmiendo En el sexo no es vago Luego el conductor le preguntó qué frecuencia sexual tenía con su pareja y la mediática contestó Ahora estamos más tranquilos Es un óperobomba, pero antes a veces me tocaba la puerta de mi cuarto a eso de las 5 o 6 de la mañana Me tocaba la puerta y me preguntaba si estaba Era como un pájaro carpintero Martín Baclini, presente en el piso Explicó, ella tenía otros horarios por el tema del trabajo que la tenía muy ocupada Entonces volvía a la casa a eso de las 4 de la mañana Me decía que ensayaba para SoMatch Entonces, se bañaba, en casa, y ahí era el momento Era el único horario posible El novio de Cintia Fernández se quejó de las exigencias sexuales y contó lo que más le molesta de ella Martín Baclini dijo que no sabe si llega a diciembre con la panelista, que es muy inquieta Cintia Fernández y Martín Baclini tienen un gran problema en su pareja Él maneja horarios normales, mientras que ella vive como una artista, llega a la medianoche y está afuera de su casa todo el día Por eso, la hora de la pasión implica mucho esfuerzo, pero él no sabe si aguantará hasta diciembre, porque su novia es muy demandante bajo las sábanas Martín habló de la vida sexual junto a Cintia en Involucrados, el programa donde ella es panelista Contó primero cómo es la movida para verse Cintia pasa por su casa en Escobar, duerme a sus tres hijas y después, maneja hasta su casa en Puerto Madero, donde vive Cintia pasa por su casa en Escobar . Ayer se apareció a la una de la madrugada y abrió la puerta como si fueran las 10 de la mañana, confesó el empresario, en clave de humor. . Además, hay otro asunto que no termina de superar. Resulta que Cintia necesita tener un rato de reflexión antes de irse a dormir, y lo hace en la cama. . 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 Yo no soy muy amante de los niños, pero la vida te enseña desde otro lado. ¿Qué es la vida de la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Es entregarse y creer en el amor, en lo que uno siente, confesó. ¿Qué es la vida de la vida? Cintia Fernández contó detalles sexuales de su novio. ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Cintia Fernández reveló detalles íntimos de su novio Martín Baclini y sorprendió a todos con varias confesiones sexuales. La panelista contó en Los Ángeles de la mañana, con su pareja en el piso, que el empresario es vago a la hora de entrenarse. ¿Qué es la vida de la vida? ¿Qué es la vida de la vida? Ángel de Brito le preguntó si esa característica también se trasladaba al plano sexual y Cintia confesó. ¿Qué es la vida de la vida? Es el único lugar donde no es vago. Después, es vago. Duerme tanto que parece que está hibernando. ¿Qué es la vida de la vida? Y detalló, en el tema íntimo no es vago. Es como que se despierta para ese momento y después sigue durmiendo. En el sexo no es vago… Luego el conductor le preguntó qué frecuencia sexual tenía con su pareja y la mediática contestó. . Ahora estamos más tranquilos. Es un óperobomba, pero antes a veces me tocaba la puerta de mi cuarto a eso de las 5 o 6 de la mañana. . Me tocaba la puerta y me preguntaba si estaba. Era como un pájaro carpintero. . Martín Baclini, presente en el piso, explicó, ella tenía otros horarios por el tema del trabajo que la tenía muy ocupada, entonces volvía a la casa a eso de las 4 de la mañana. . . Me decía que ensayaba para So Much. Entonces, se bañaba, en casa, y ahí era el momento. Era el único horario posible. . . El novio de Cynthia Fernández se quejó de las exigencias sexuales y contó lo que más le molesta de ella. . Martín Baclini dijo que no sabe si llega a diciembre con la panelista, que es muy inquieta. . 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 Para ese momento ya son pasadas las 12 de la noche, pero antes de entregarse al amor, se baña y se encrema. . . Ahí llega el momento de rendir. Ella es hiperkinética. No para. Es un amor, pero quiere, sexo, todo el día. Hasta en el auto, camino a Rosario. . 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